Música Grito a la peña de orejas de los tacos Agua de vida saludable para ti Música A todo aquí es tu preaboyada La palio fresca con tu sangre Ven a tomar la quema dulce que la miel Refresque el alma, refresca todo ser Música Cristo es la peña de orejas de los tacos Agua de vida saludable Música Contempla a Cristo por mi crucificado Música En el calvario es rico Música Ven a tomar la quema dulce que la miel Refresque el alma, refresca todo ser Música 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 Música